En un mensaje a la nación difundido a través de YouTube, el presidente Enrique Peña Nieto invitó al pueblo de México a reflexionar libremente y emitir su voto para elegir a sus gobernantes en el proceso electoral más grande en la historia de México. El secretario de Defensa de Estados Unidos, James Mattis, se reunió con el presidente chino, Xi Jinping, en el Gran Palacio del Pueblo de Beijing, en el marco de su gira por varias naciones de la región. El gobierno de la República continuará cumpliendo su responsabilidad constitucional de combate a la inseguridad, en coordinación con autoridades estatales y municipales, aseguró el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida. Con la realización de eventos masivos en Nuevo León, Guanajuato, Coahuila y Ciudad de México, los candidatos Jaime Rodríguez, Ricardo Anaya, José Antonio Meade y Andrés Manuel López Obrador cerraron sus campañas electorales con miras a la elección presidencial, que se llevará a cabo el próximo 1 de julio. La Selección de México clasificó a los octavos de final de la Copa Mundial Rusia 2018, de manera dramática, gracias a que Corea del Sur venció dos goles a cero a Alemania, por lo que la derrota de tres goles a cero ante Suecia terminó de manera feliz. Joe Jackson, padre del cantante Michael Jackson y creador de la banda de Jackson 5, falleció a los 89 años, víctima de cáncer de páncreas. Arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia localizaron en un predio ubicado en la delegación Álvaro Obregón, fosas prehispánicas de tipo funerario y de almacenamiento que datan de más de 2.500 años de antigüedad. Notimex, comunicación global.